Hola, aquí estamos en un nuevo vídeo en el cual, pues bueno, vamos a hablar, bueno, vamos a hacer la videoreacción sobre el segundo trailer de Shazam. Así que bueno, dentro, intro y empezamos, no sabéis qué hype tengo. Empezamos como siempre en 3, 2, 1... Es como mola. Guau, es que qué hype. Hyper speed. I'd like to purchase some of your finest beer, please. His name is Kathy Sparklefingers. No, it's not. It's not my name. Chosen one. Oh. Wow. Wow. ¿Qué debería hacer un superhéroe, no? ¿Cómo va a molar esto? Parece que va a ir un poco de cagada en cagada, ¿no? Bueno, va a ir aprendiendo, al fin y al cabo es un niño de 15 años, como ya he dicho Y madre mía, va a ser genial esta película, madre mía ¡Qué hype, en serio! ¡Guau! Vamos a volverlo a ver y después tenemos que ver dos spots más, así que genial Tres, dos, uno Tiene... ¡Qué madre mía! Tiene una penta de que va a ser súper graciosa Y épica Y nos va a encantar Va a ser un pelotazo, seguramente Porque la van a ver niños, adolescentes Ehm, pues gente también de... 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 de 30 años O por ahí, así que... yo creo que va a ser un exitazo Buah, es que... en serio Tenemos, bueno, repetidas cosas que ya hemos visto Esto de la super velocidad No sé si se ve un poquito Que lo podrían pulir un poco más Pero bueno Queda hasta el 5 de abril Madre mía, es que ese puñetazo ¿Qué debería ser un superhéroe aquí, no? Se podría mejorar un poquito el CGI, pero bueno Está bastante bien Shazam Claro, ahora ya entiendo la canción Es verdad My name is Shazam Claro Como mola Este... este rollito de... My name is... Claro, por Shazam y todo eso Porque tiene que decir Shazam Y se convierte ahí en... en Shazam En serio, una completa maravilla de tráiler Y en serio Es que... qué hype tengo por esta película Vamos... vamos a reírnos un montón en el cine Y en serio, es genial Bueno, como los spots son lo mismo de siempre Que ya lo hemos visto todo No voy a hacer la videoreacción Y bueno, deciros que muchísimas gracias por ver este vídeo Si no estás suscrito, puedes suscribirte Porque vamos a traer mucho más contenido a este canal Y pues, un saludazo a todos Un saludazo a todos también Los nuevos Porque ahora mismo estamos subiendo muchísimo Somos 465 Y estoy súper contento En serio, estáis bienvenidos todos a este canal Y un saludazo Y ahora sí, dicho todo esto Muchísimas gracias por ver este vídeo Y como siempre Chao, chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.